Oh, ok, I'm almost there, I can't do this, cha cha coño, la bata y caco, eso es así, mira, cuáctate Señoras, señoras, ladies and gentlemen, finally, gracias a Dios que por fin ha llegado el momento de presentarle los productos, Chedis, espérate, 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 dame un segundo, espérate, échate pa' acá, échate pa' acá, baile, Chedis Rizos, los productos más difíciles de conseguir, the products that are so hard to find, like, literally, it was so hard, after months and months and months looking for these products, I finally found them, yo he durado meses buscando estos productos y por fin que lo encontramos, por fin, gracias a mi tía Julia en República Dominicana me lo consiguió, no sé cómo, no sé dónde, she, my aunt found it in Dominican Republic, I don't know how, where or when, she just came to New York and she said, here, look what I got for you, mi tía agarró y me dijo, mira que te traje, no sé ni cuánto ni costó, I don't even know how much it cost, but I finally got Chedis, it's a Chedis, right, Chedis, yeah, she's actually, so if you don't know who she is, she's actually a comedian, she's a comedian in Dominican Republic, I'm gonna say she's like, um, uh, very important, she's an actress, she does, she had her own show, she was a co-host, or a host, she's a really good, funny comedian in Dominican Republic. Todo el dominicano sabe quién es Chedis, pero si usted no sabe quién es Chedis, y usted no es dominicano, porque todo el dominicano tiene que saber quién es Chedis, porque si usted no es dominicano, si usted es dominicano, usted no sabe quién es, usted tiene problemas, usted no es dominicano, punto, coma. Pero ella es una comediante, y ha tenido su propio programa, y es súper chistosa, y la, yo creo que es la más comediante, más importante de la República Dominicana, en mi opinión, okay, she's the, uh, one very important, the most popular, um, comedian in Dominican Republic, my personal opinion, okay, so, como ustedes saben, yo tengo pelos rizos, y la hija mía tiene pelos rizos, y somos dos que tengan pelos rizos, pero muy diferentes. My daughter and I, we have, uh, curly hair, but our curly hair is very different, so, I wanted to try this on me, and I wanted to try this on her. Ahora, so, aquí tengo, right here, I have, the shampoo, right here, the shampoo, here I have the conditioner, okay, and here I have the tratamiento, okay, here I have the treatment. Now, if you're Dominican, I feel like Dominicans, we have the best, um, okay, you want to come after me, come after me, I don't care, I don't care, a mí me importa, a mí me importa, a mí me quiere corregir, a mí me importa, el dominicano tiene el mejor tratamiento, punto y coma. El dominicano tiene el mejor tratamiento que hay, I'm sorry, y también los italianos también, pero los dominicanos tienen el mejor tratamiento que hay, okay, the Italians got good treatment, health treatment, but Dominicans, we got the, we got the goose. So, el tratamiento, más rico y huele rico, oh, it smells so good, it smells so good, mm, 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 okay, so, that's a deep treatment, and then she has the leave-in conditioner, so in total, you have a whole bunch of lines, okay, now, they all have the Dominican flag, because it's made in Dominican Republic, so, allegedly, okay, Now, they all have oil of pistachio, okay, and linaza. I don't know how you say linaza in English. I don't know how you say that in English, but yeah, they all have pistachios, oil of pistachio. They all have that, okay? They all have that, all right? So me and my daughter, we're going to try this for the first time. And it's funny because here we tell you the steps so you won't get lost. If you ever feel like you're getting lost, you know, and right here, right here, another step. So that's step three, okay, and then step four, okay? Now, everything here is in Spanish, and it does have oil of pistachio, but honestly, as I'm reading, I think it has more than that. Honestly, so I feel like it's con aceite, okay? It has pistachio, it has pistachio oil, but honestly, I feel like it has all the more important ingredients in it. I'm going to try this with my daughter, and I'm going to try this on myself. It's time for me to wash my hair. I have to wash my head, because look, it's been a week for more than a week, and this caco has to wash it, because when it's time, it's time. You've got to wash your hair. But yeah, I've got to wash my hair, so me and my daughter are going to try this, and yeah, caco, me acá! I love my daughter. She's so cute. I know she's mad at me, because she does not want to do this video. All she wants to do is play Roblox. You're always accusing Roblox in a situation that doesn't even deal with Roblox. Anyways, anywho, este es el pelo de Chloe, que se tiene que llalar, tú salí el tiempo. This is Chloe's hair. It's already that time that she needs to wash her hair. So, turn around, Chloe. So, JV, yo no quiero los rizos así. Vamos a ver si tú lo vas a reglar esta vaina, okay? Okay, so we're going to go suck our hair, and we're going to try step one. So, we'll be back. All right, let's go. Paso uno. You're all the way down. By the way, go up. Okay, go. Okay, te paso uno. Ooh. What does that mean? Pate uno. Ooh. I like how it smells. Try it. Part one. It kind of smells like coconut. No, it does not. It smells like coconut to me. Here. Looks like round two. Yeah, round two. It looks like really blue. It's azul. It's azul. I forgot how to say blue in Spanish. Azul. Or turquesa. I forgot because I haven't learned Spanish in a long time. Why? You're Dominican. You're supposed to be learning Spanish. You never teach me. Because you're always at work. I'm done. No, it's so true. You guys always message me in English, and I respond in Spanish. Last time, didn't it? Yesterday. Oh, I was in a rush. I was in a rush. Arrakate. Scratch. Arrakate. Okay, you guys Dominican. You really need to speak Spanish, girl. Yeah. Wait, does that mean? Arrakate. Scratch. Arrakate. Arrakate. Say it. Arrakate? Yeah, you go. That was a good one. So, do you like the smell? Yeah. Me gusta el olor. Está huele bueno. Huele bueno. Chedi. Está bueno. Bueno means good. Yeah. Okay. So, you know Spanish. You understand Spanish. Kind of, yes. So, why you always compare? I swear. Oh. Okay. Ahora. Ahora. Rince. Rince. Yeah. Are you rince? Yeah. Okay. Vamos rince. Oh, wait. What are you doing? I don't know. I'm going to put this in my hand. I'm done. Come on. Ahora vamos para el paso dos. Number two. Ready? You want to smell it? It's all the same? Why is it not coming out? Why is it not coming out? Is it hard? Oh, it's getting sillao. Oh. Your hand. I know. No, 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 no. Hold on. Okay. 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 Ready? Paso dos. There you go. I see me. Oh my God! Uh-oh. Ooh. Que es esto? What's this? Paso dos? Yeah. Conviciado. Come. Conviciado. Conviciado. Condi... So? Condiso? No! Condition. Acondicionado. 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 Close enough. It smells light. You don't like it? I don't know. I don't like it. No le gustó. A m me me gustó. A m me gustó ese olor. A m me gustó ese olor. A m me gustó ese olor. Now, Dominicans, honestly The new generation They know what's co-washing Especially if they live like In New York A lot of us, we know what's co-washed In Dominican Republic There's no such thing as Co-wash Dominicans do not believe in co-wash Did you know that? Yeah Why not? Because in Dominican Republic They don't use that Oh Yeah Did you know that? That's kind of a little bit sad though It is But they have The way they do things Is like this order Oh, so like parts? Yeah, so we already did the shampoo Now we're doing the conditioner And then we're going to do the deep conditioner And then the leave-in So like four parts Pretty much That's awesome So son cuatro pasos El shampoo El rinse Que estamos poniéndonos ahora Después el condicionador Ok? El condicionador Y después Y después Te pones el leave-in A lo último Pero tú tienes que sacar Pero tienes que sacar esto Ok? No te lo puedes dejar Esto no es un leave-in This is not a leave-in You put the treatment And then you take it out Para toda mi gente dominicana Muchos de nosotros Ok? Que vivamos en Nueva York O que Por ejemplo Yo y Chloe Nos lavamos la cabeza Con un condicionador Se llama Co-Wash 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 es como un Receptor Como un tratamiento Tú te lavas la cabeza Al mes Yo le lavo la cabeza Con shampoo Como maybe Tres veces Al mes Tres veces Al mes Yo le lavo la cabeza Con shampoo Pero cada vez Que yo le lavo la cabeza A ella Yo se lo hago Con algo Como algo así Similar y peso En Estados Unidos Y en otra parte Del mundo Hay gente Que le gusta Lávarse la cabeza Con condicionador Pero no como ese Sino como algo así Algo que es concentrado Y créemelo Funciona Yo sé que hay mucha gente Que se van a quedar Como confundido Como que Un moto Te va a lavar la cabeza Con un rince O un tratamiento En una parte Los cabellos de uno Hay shampoo Que le ponen químico Que eso reseca Mi cabello Ok Y eso jode Mi cabello Y le jode La punta a uno Entonces Al cabello Así como Chloe Yo le lavo la cabeza Con un tratamiento Que he pesado Y se llama Co-wash Ok I'm trying to explain To people What's co-wash And if you don't know What it is Pretty much It's a conditioner But it's a deep conditioner Similar to This And you wash Your hair And not a lot Of places People still To this day They don't know What's co-wash Only the new generation And honestly Co-wash can very Help your hair It helps it Hydrate It helps it Moisturize The thing about co-wash Co-pooing And more co-wash Which is I'm washing her hair With something Similar to this But mind you A lot of Dominican Republic They do not Believe in co-wash So it's like You know You have to You have to Read more about it You have to Do your own research But I like co-washing Just because it helps Her Her Type of curls And her hair Remember Everybody has Different type of curls Not everybody Has the same curls Acuérdense Hay gente Con diferentes rizos No podemos No tener mismos rizos Los rizos Mis rizos De eso No son iguales Estamos bien Estamos claros Entiendes Sí Perfecto Ok So ahora Vamos a quitar Esto Y vamos a Ponernos Esto So vengan Para atrás Ok We're going to Come back Alright Ok Ahora Esto Me dejó La mano Suavecita Ok Mira Mira la mano Esa es la luz Mira como me dejó La mano Brillo En la mano You see how I left my hands Shiny This right here Has a lot of moisture So I like that I love this so far Because it left My hands moisture Me gustó El rince Porque me dejó La mano Mira Mírame la mano Con brillo Ok Este rince Me gustó Porque me dejó La mano suavecita Ok Ahora Vamos a hacer El deep condition Ok El paso tres This is part three Ok Tell me How you like The smell I like it I like it Ok So you're going to take A good amount I'm going to do it For you Ok Mira como pesado Bien pesado Así que me gusta Lavarme Así que se parece El tratamiento Ok So I'm going to put it like this right here Give me that right there And a half There you go Okay Y le voy a poner un gorro Y se lo va a dejar ya ahí Does it say how long is it to leave it for? 15 minutes 15 minutes? De 10 a 15 minutos Tu le puedes dejar el tratamiento Okay A good amount I like the smell Smells good It's thick Similar to what we wash our hair with She's confused She's like oh my god If you go to Dominican salons They will put this on your hair And they will put you under the dryer Literally I gotta take her to a Dominican salon In New York Cause you'll love it They do weird stuff But your hair will look nice But I know you don't like your hair straight You'd rather your hair curvy Cause you don't like to blow dry your hair So this is what Dominican we do Kind of girl looks like a mushroom Okay So 10 a 15 minutes When we wash our hair Cause I'm like so I gotta change I gotta change Yeah I need to take a shower I didn't take a shower I love mine So I have to Do you really gotta tell that to the audience? Let's go Let's go I'm done I'm done I'm just I'm just Gracias por ver el video. 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 Es producto suficiente porque ella tiene mucho cabello, mucho cabello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta cómo se siente. Se siente suavecito. A ella no le gusta ponerse el diffuser. Ella no le gusta ponerse el diffuser. Entonces, ella va a dejarlo a derretir. Ella va a dejarlo así. ¿Estás bien? ¿Sí? Perfecto. Gracias. So, aquí está mi rizo. ¿Ok? Este está mi rizo ahí. Miren bien. ¿Ok? Y esto es sin producto. Sin producto. Mira la diferencia. Sin producto con producto. ¿Ok? Y yo, a mí no me gusta usar el diffuser. A mí no me gusta poner, me di que es el blower. Yo no tengo tiempo para esta vagina. Yo me lo dejo así, que se me seque con el aire. Mira. ¿Lo ves? Ahí está. Yo lo dejo que se me seque sin esto. No me gusta usarlo, pero hay gente que encanta usar eso. Pero a mí no. Yo me lo dejo así, porque es que yo soy una mujer busy. I'm a busy girl, so every time I just leave it air dry and it will be so much easier. And I just leave it like this, so. Yeah. Put it on my side if I want to. Alright. So aquí está mi pelo. Mi rizo. Y aquí está. Mi pelo. ¿Ok? Lo producto. ¿Ok? These products, I like. Me gustó. I like. I like how it feels. I like how it smells. I like how it's leaving my hair so far. We have to wait for a little later on. ¿Ok? Me gusta cómo se siente. Me gusta cómo huele. I like the smell. Me gusta cómo huele. Pero hay que esperar hasta ahorita. ¿Ok? Por lo menos ahora me siento que el pelo tiene mucho brillo. ¿Ok? Están los rizos ahí. Me gusta el olor. Me encanta el olor. Me encanta cómo se siente. Mi only issue is with this product is that she announced it on her Facebook page. and when I tried to contact them they couldn't give me a good answer they were just telling me oh you have to go to different places to get it they don't even have a website I'm like, I'm confused they wanted me to go to some salons because few salons sell them in the Bronx and Manhattan I live in Delaware I'm not driving 2 hours away especially to a salon they're going to overcharge me because they're trying to make profit out of these products lo que no me gusta es que ella lo promueve correcto pero ellos yo les explique a ellos ellos no tienen un website ellos lo venden en diferentes salones en Nueva York yo vivo en Delaware está demasiado lejos para yo buscar un producto a comprarlo en un salón donde ellos me van a cobrar un brazo, una pierna un ojo porque ellos quieren hacer el dinero y eso no me molesta pero yo siento que si tú vas a vender unos productos que tú estás promoviendo en las redes sociales tú debes ir a tener un website porque Chedi ella no es solamente popular en Santo Domingo y en Nueva York ella es mundial el dominicano tú lo hay donde sea en Inglaterra en España en Portugal en Brasil tú es allá un dominicano donde sea hay en muchos sitios ella debe vender estos productos online y que le hagan el ship a la gente esa es mi opinión mi honest opinión es que si tú vas a vender en el mundo porque Dominicans para mí para mí para mí para mí es como ching ching como jackpot pero todavía era demasiado porque ella tiene que traerlo de la República si se se vuelve a vender porque a veces pueden ser ases en el aeroporto y pueden tomar los productos honestamente honestamente yo tuve suerte que mi tía vive Santo Domingo pero honestamente a veces es difícil te agarrar el producto de Santo Domingo porque en el aeropuerto si tú te encuentras un hijo en la agarra y te lo quitan los productos gracias a Dios que ella pasó bien y no se lo quitaron entiendes yo creo que tú Chedi si tú viste el video tú deberías de tener tu equipo tu gente y hacerle un website y venderlo y hacerle ship a la gente que lo quieren probar estos productos son buenísimos me encanta como huele me deja el pelo brillo estoy esperando al final me faltan los dos días que yo voy a esperar como me queda mi pelo pero por ahora yo siento que mi pelo y el pelo de Chloe se queda bien Chedi si estás viendo esto creo que necesitas ir y hablar con tu equipo y lo compro porque necesitas estar vendiendo esto online hasta ahora estoy amando este producto me encanta como se me olvida como se me olvida hasta ahora pero si vas a te conocerte a quien eres a muchas personas no saben no saben pero enough personas el pueblo sabe quien es mamá ¿sabes lo que decir? toda la ciudad sabe quién es mamá así que me siento que deberías venderlo online y no pequeñas empresas esta es mi opinión eso no tiene sentido de que venga a un salón de que vende una gente no 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 punto y coma me encanta este producto pero si se me acabó yo voy a tener que esperar hasta que encuentras alguien que me lo mande I mean I'm not going to know so long about these products I want to order direct from whoever is you know the store you guys what I'm saying you understand what I'm saying I'm 100% sure you understand what I'm saying yo espero que ustedes me entiendan porque yo sé que ustedes me entienden yo no quiero estar comprando de casasalones yo quiero comprarle a ellos directamente a ellos y tienen un website y que me lo manden a mi casa porque yo paso un envío this is why people pay shipment I hope I'm getting myself clear give this a try I love it so far it has good ingredients it's good for honestly if I'm looking at it it says for rizos which is mean curls but honestly it's gonna it's a good product for anybody because it has good ingredients it has vitamin E and so on so I hope I can be very helpful thank you guys so much for watching and subscribe and hit the like button besos and don't forget to put your mask on acuérdate pon tu máscara que la manera no está fácil beso 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 cuídense y gracias por su apoyo denle un like y hasta el próximo video y gracias por ver y gracias por ver y gracias por ver y gracias por ver